Encontró una bomba, era un proyectil para mí y para ella quizás fue algo que ella no esperaba. O sea, ella simple y sencillamente estábamos todos en la playa y ella venía cargando este artefacto en sus manos y le dijo a mi mamá, mira lo que encontré. Cuando mi mamá lo vio, la realidad de ella se asustó muchísimo y yo recuerdo que ella lo único que le dijo fue, ok, no lo dejes caer. Ella se lo quitó de las manos, llamó a mi papá y la realidad yo no sé después de eso que hicieron con aquella bomba, pero si no te voy a negar que fue un susto lo que pasamos todos. Después fue que yo supe que realmente era algo peligroso, nosotros no sabíamos que era peligroso. Que fue lo mismo que pasó no solamente en el caso de mi hermana, porque pasaron estos incidentes mucho, mucho tiempo anteriormente cuando la marina llegó. Aquí hubo personas que perdieron un brazo o perdieron un ojo por proyectiles. Hubo inclusive un caso de una familia en la que una persona perdió la vida porque realmente pues no sabían, encontraban estos proyectiles y pues trataban de abrirlos, jugabas con ellos, le dabas un golpe y llegó a pasar, llegó a pasar en un momento dado cuando inicialmente pues la gente no sabía qué era lo que tenía en las manos. ¡Gracias!